¿Quién es Guido, el hombre que llevará al altar a Carolina Amoroso? Una de las estrellas de TN y el 13 dará el sí con un muchacho que tiene talento de sobra. TN y el 13 han sido, para sus espectadores, la puerta a la fama donde diversos periodistas han logrado traspasar la pantalla y ganarse el cariño de la audiencia. Carolina Amoroso es un fiel ejemplo de esto, la comunicadora de 38 años logró hacer una carrera en ascenso y el TN supo destacarse cuando fue corresponsal de guerra en Ucrania, donde muchos destacaron su talento y humanidad al cubrir terribles acontecimientos. Hoy, Carolina Amoroso goza de un reconocimiento único y tiene un presente esplendoroso. Más allá de sus dotes como figura de TN y del 13, Carolina Amoroso brilla en el plano sentimental, donde se la encuentra felizmente enamorada del músico Guido Covini, vocalista de la banda de pop-rock Parientes. El romance de estos dos famosos se hizo viral cuando, en las redes sociales, se dio a conocer que Covini le propuso matrimonio en pleno show de parientes. Vido y Carolina se conocieron en 2022 a través de las redes sociales. Nos seguíamos por Instagram y después empezamos a hablar, él me invitó a comer, contó la conductora. Sobre lo que la enamoró del cantante, Amoroso reveló que fue su sensibilidad. Además lo admiro mucho, porque me gusta mucho su arte, reveló. Covini tomó notoriedad con su banda Parientes, donde logró tener colaboraciones con Rolo Sartorio de la Berizo, Manu Quieto de la Mancha de Rolando, Piti Fernández de las Pastillas del Abuelo y con la cantante española Isaro. Más allá de su carrera musical, Guido fue funcionario público en Junín hasta fin de 2023, cuando el también ingeniero decidió dar un paso al costado para priorizar su carrera musical y familiar. Carolina Amoroso y Guido Covini sellarán su amor el próximo 27 de abril. Ante la feliz noticia, la periodista habló con socios del espectáculo sobre el asunto. Yo me jactaba de estar muy relajada, pero ahora que empezó la cuenta regresiva, comentó. Respecto a la boda, la destacada periodista explicó lo que tienen planeado, en la fiesta no van a faltar mis amigas, algunas de ellas van a venir desde afuera, nuestras familias y un poco de salsa y música venezolana, recordando los años de su niñez cuando vivió con su familia allí.